Lunes, iniciamos la semana con la mejor información aquí en Regeneración MX, yo soy Enrique Legorreta y por supuesto tenemos toda la información, el simulacro, el tema de la salida de la Secretaría de la Función Pública y más, porque esto es hoy en Regeneración. El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la creación de una clase media más humana, fraterna y solidaria. Para ello indicó que hay que combatir la pobreza en la que viven millones de mexicanos, mejorar sus condiciones de vida y trabajo. El primer mandatario recitó esta mañana la importancia de no dejar ver a los desposeídos, necesitados y marginados, y que no se le dé la espalda al que sufre. Además agregó que el neoliberalismo provocó que existiera una concepción individualista, egoísta y enfocada a progresar en el bienestar material, sin importar el bienestar del alma. En este sentido, el jefe del Ejecutivo expresó que una forma de pensar de quienes coinciden con este tipo de ideología es Me salvo, aunque mi prójimo se siga empobreciendo, porque yo soy mejor en lo académico. Ya ascendí en la escala social, yo soy de otra clase, inclusive me envolví racista, comentó el presidente. Este 21 de junio se activó la alerta sísmica a las 11.30 horas por el primer simulacro del 2021. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que menos de 200 altavoces fallaron este lunes en la capital del país durante el simulacro nacional correspondiente a este año. La mandataria capitalina destacó que eso representa el 99% de los 12.825 altavoces que funcionaron con normalidad. Esta es la mejor eficiencia que hemos tenido en los últimos simulacros, destacó la jefa de gobierno. Cuéntanos, ¿cómo viviste el macro simulacro? Escríbenos en los comentarios. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Erendira Sandoval, será sustituida por Roberto Salceda Aquino, actual subsecretario de Fiscalización y Combate a la Corrupción de la misma institución. Desde su cuenta de Twitter, el primer mandatario informó sobre el cambio y señaló que continuará con la política de cero corrupción y cero impunidad y nunca le fallaremos al pueblo. El jefe del Ejecutivo reconoció el trabajo de Irma Erendira y mencionó que su colaboración fue importante al inicio de su mandato para combatir la corrupción así como para aplicar una política de austeridad. Es una mujer que lucha por la justicia, por la democracia, agregó el presidente. También destacó que su mandato está en una nueva etapa y que implica realizar otras reformas y una es la administrativa. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, respondió a los señalamientos que hizo el ex titular de la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios Financeros Conducef, Mario Di Constanzo. Y es que el exdiputado federal compartió en su cuenta de Twitter el monto que utiliza la UIF para el comedor de sus trabajadores. Algún comentario, 3 millones de pesos para insumos para el comedor de la UIF, describió Di Constanzo. Más tarde que perezoso, Santiago Nieto salió a responderle al exlegislador, a quien indicó que el comedor es un beneficio de las y los trabajadores, y agregó, lo cual no voy a quitar porque la UIF se debe a ellas y a ellos. En la playa de Chacala, en Nayarit, un hombre dio su vida por salvar a su hijo durante el festejo por el Día del Padre. De acuerdo con los primeros reportes, la familia acudió a la playa para celebrar el Día del Padre. Sin embargo, de pronto una ola arrastró al menor y el padre entró al mar para salvarlo. El papá logró sacar a su hijo de la situación, pero no pudo seguir avanzando pues el mar se lo llevó y lo alejó de la playa. Los rescatistas acudieron solo para recuperar el cuerpo, pues aunque le dieron primeros auxilios, el hombre ya no respondió. Hasta el momento, se desconoce la identidad de esta persona y únicamente se sabe que tenía aproximadamente 50 años de edad. Usted no aprende, ¿verdad? Lupillo Rivera y Christian Nodal se han enviado mensajes tras la polémica que se desató por el compromiso de Belinda con el cantante de Regional Mexicano. Durante una conferencia de prensa, Nodal fue cuestionado sobre la decisión de Lupillo de taparse el tatuaje que tenía de Belinda, a lo cual el cantante respondió. Pues no sé, cada quien hace lo que quiere con su puerco, con su cuerpo, perdón. Ante estos señalamientos, Lupillo respondió por medio de un video en redes sociales en la que se escucha a su prometida contarle que Nodal le dijo puerco en un video. Lupillo agarra el video, ve lo que ocurre y se ríe y comenta. No hay pedo, hombre, ese vato y yo ya sabemos que yo comí primero en la mesa. Oh, pobrecito, déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Ante dichos comentarios, las redes sociales se explotaron, así como lo escuchan, ya que este comentario fue tratado como misógino y se dan cuenta al final de que las cosas son diferentes de lo que se creía. En este mismo sentido, las mismas redes sociales señalaron que el ego del cantante de Regional Mexicano es muy grande y solo ve a Belinda como un objeto. ¿Tú qué opinas? Cuéntanos en los comentarios. Hasta aquí la información, síganos a través de nuestras redes sociales, les agradecemos mucho que sigan suscribiéndose, sobre todo a nuestro canal de YouTube, en el cual ya estamos con más de 10 mil seguidores. Muchas gracias, invitan a todos sus amigos, conocidos, compartan nuestros contenidos para que sigamos creciendo en nuestra comunidad y sobre todo en el tema de Facebook. Compartan, porque como ya lo publicamos en el día de hoy, por la mañana nos quieren tumbar ahora los videos de las conferencias de prensa matutina. Vaya cosa de acá hay que ver en estos días. Yo soy Enrique Leborreta y nos vemos en la próxima. Voy a meter a Cuadri ahí.